En las olas inmensas de embravecido mar que asaltan de mi alma la pura embarcación de rodillas a Cristo clamé y el huracán desecho fue al instante a la voz de Dios Es Cristo la roca, el ancla de mi fe los males lamentos y halles de temor terminan por siempre con mi supremo Rey es Jesucristo mi refugio Me guarda de peligros, de pruebas, de dolor Él manda que los vientos no agiten tempestad los mares se detienen, la ola rebosó y en Cristo fijo el ancla confiado más Es Cristo la roca, el ancla de mi fe los males lamentos y halles de temor terminan por siempre con mi supremo Rey es Jesucristo mi refugio Mi dulce salvador, si mi hermoso amigo es Dios que libra de tristeza y aleja amarga y él por fe yo iré al cielo, mansión de ser y amor la fuente inagotable de dicha y bien Es Cristo la roca, el ancla de mi fe Los males lamentos y halles de temor terminan por siempre con mi supremo Rey es Jesucristo mi refugio ¡Suscríbete al canal!